El gobierno en cumplimiento del fallo de la séptima Cámara Laboral se ha convocado a la paritaria, pero lo que planteamos desde el primer momento, que es lo que ha mencionado tanto el gobernador como los distintos ministros, es que la provincia no está en condiciones de afrontar un aumento en este momento. Que las cuentas están en una situación crítica y una caída de los ingresos en el orden del 16% en términos reales, que se debe básicamente a la crisis que venía arrastrando la economía, tanto nacional como local, que se potenció por la pandemia y las distintas situaciones de aislamiento y distanciamiento. Y el sindicato lo que solicitó en este momento fue que tengamos reuniones técnicas para mostrar estos números. Nosotros, por supuesto, que estamos dispuestos a hacer eso. Aparte de que los números de la provincia son públicos y el Ministerio de Hacienda presenta mensualmente todos los informes correspondientes, nos vamos a sentar con ellos a discutir sobre los mismos, pero siempre teniendo en cuenta esa premisa, que el gobierno no puede comprometerse a abonar algo para lo cual no tiene fondos disponibles. Quedamos para hacer una reunión técnica en la semana del 4 de diciembre para ver el tema de los números. Además, la gente de la elección de General de Escuelas va a hacer reuniones sobre condiciones laborales, que es algo que nosotros también hemos propuesto desde el primer momento, atento justamente también a la falta de oferta salarial. Y el 11 nos volveremos a reunir aquí para tratar de cerrarlo, digamos. Pero lo cierto es que el gobierno no puede correrse de esa propuesta porque no tiene los recursos suficientes. Sostienen que tiene que reconocerse la inflación corrida del año y mantenerse la cláusula gatillo.